¡Muchas gracias! El Partido Nacionalista Vasco sorprendió a última hora, cambiaba la orientación de su voto y provocaba que esa comparecencia saliera adelante. Unas explicaciones del presidente que para el PP no son necesarias dicen que para eso ya existe una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del partido abierta aquí en el Congreso y que Mariano Rajoy ya declaró como testigo ante la Audiencia Nacional por el caso Gürtel.